La Secretaría de Educación de Medellín destacó que el Ministerio de Educación haya tomado recientemente como ejemplo su Plan Municipal de Educación. El plan que lleva como nombre el camino hacia la calidad y la equidad marcará el destino de la educación en Colombia hasta el 2026. Esta iniciativa tiene el sello de Medellín, ciudad ejemplo en estos programas. Básicamente muchas de las metodologías de trabajo con la gente, de los foros con los maestros, del trabajo con los diferentes sectores de la ciudadanía sirvieron de insumos para desarrollar este gran Plan Nacional de Educación. Recordemos que en la capital de la montaña la educación ha sido y es eje fundamental la formación desde temprana edad hasta terminar la etapa de formación profesional. Quiere decir que lo que estudien los chicos al terminar 11, pues les sirva no solamente como para ser tecnólogos o profesionales, sino que tengan la posibilidad luego de vincularse a un trabajo digno. Este plan se convierte en pilar fundamental en el momento histórico que vio el país. De acuerdo con la ministra Janet Yeha, la educación debe convertirse en la base de la construcción de la paz. Colombia está viviendo un momento histórico, el momento de la construcción de la paz. Y esa paz que tanto anhelamos se alcanza en la medida que todos tengamos las mismas oportunidades. El plan tiene como retos contribuir a la construcción de la paz, la cultura ciudadana, el sentimiento de nación, impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. Asimismo, reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales.